Gracias Alberto por habernos recibido con este cariño, con tanta familiaridad, con tanto amor, haber procurado que tuviéramos en el set todas estas cosas mexicanas, todas estas piezas que forman parte de la artesanía y del trabajo y del talento de la gente de esta tierra. Cuando nos estábamos comunicando para cuadrar este encuentro, me dijo, ah, pues entonces yo la voy a llevar al paraíso. Y me trajo a este lugar maravilloso que se llama El Dorado. El Dorado Spa Resort and Hotel. ¿Este es el secreto mejor guardado de Juan Gabriel? No, aquí, ¿qué pasa? Que son personas que yo conozco y pues por el cariño, abusando un poquito del cariño, les pido permiso para que hagamos aquí la entrevista. Y ellos de mil amores me dijeron, sí, ahí tienen el lugar, vayan a donde quieran, hay todo lo que quieran hacer. Entonces les agradezco mucho. Y es un lugar, pues precisamente lo hace, como le dije hace rato, la gente. Es la gente la que hace los lugares. Un lugar hermoso donde la gente se casa. Hemos visto al menos tres, cuatro bodas. De hecho, enfrente tenemos en este momento una. Y en cuanto nosotros terminemos justo aquí al lado, pues vendrán otras parejas a casarse en un lugar mágico donde hemos compartido un encuentro mágico. Yo me voy feliz de haber vuelto a México después de algunos años, de haber vuelto a verle, de haberme llenado de su aprendizaje y de su magia. Y prométame que este amor va a continuar, que nos vamos a volver a ver. Y ojalá que tenga también la oportunidad ahora que está usted en esto nuevamente y superándose como siempre, también pueda ir allá a Caracas y que me enseñe también su tierra, sus artesanías, su gente. Y yo estoy feliz de la vida de volver. Le prometo que de eso me encargo yo. Mil gracias. Lo quiero mucho, lo quiero un montón. Siempre lo quise, ahora lo quiero más. Gracias. Muchas gracias. Un hombre como pocos, un grande entre los grandes, pero por encima de todos sus triunfos, es en definitiva un ser humano que nunca ha dejado de buscar el amor y el afecto de su público. Amigos, este delicioso encuentro en Cancún terminó tipo película romántica. Ni en mis más inalcanzables sueños podía yo imaginarme a mi propio ídolo al volante de su carro, llevándome de vuelta a mi hotel y cantándome en la patica de la oreja una de sus canciones que además me contó que le compuso a Venezuela y que a mi mamá le encantaba. ¿Se acuerdan de Lágrimas y Lluvias? Un romántico irremediable que me llevó a comer mariscos siendo el alérgico y que se molestó cuando pretendí pagar la cuenta porque según él, una dama está para consentirla y quererla. Este fue mi homenaje al maestro, un sueño cumplido y la forma más humilde que encontré para agradecerles a todos ustedes su cariño y su compañía. Infinitas gracias por hacer de esta noche una más linda. Son muchas las ilusiones y muchos los planes y sorpresas que estamos preparando para ustedes. Son muchos los amigos que quiero volver a ver. Nos seguimos viendo en Venezuela por Televen. Buenas noches. Son lágrimas.